Buenas tardes, nuevamente por acá continuamos en Luquillo con varias coberturas de muchísima actualidad y queremos compartir contigo las condiciones en que se encuentra la plaza del mercado de Luquillo. Una plaza del mercado es el lugar donde los agricultores de ese pueblo pueden llegar a presentar, a vender, a ofrecer sus productos, sus cultivos, sus cosechas, pero esta plaza del mercado en Luquillo es la confirmación de la mediocridad del alcalde de Luquillo, Jesús Jerry Márquez. Yo quiero que me acompañes a continuación al siguiente recorrido. Esta es la entrada de la plaza del mercado. Observen esto. Un problema muy serio de palomas y excremento de palomas que, como se sabe, es nocivo a la salud. Un baño fuera de servicio. Un local en el pasado de artesanías también cerrado. Observen esto. Uno de los locales, de los espacios para placeros. Aquí hay una muchacha que trabaja uñas que hoy no está. Pero observen esto. Aquí no hay mantenimiento, amigas y amigos. Otra barbería que aparentemente opera. Otro local abandonado. Miren esto. Esta es la plaza del mercado de Luquillo, amigas y amigos. Increíble. Increíble. Vamos a ver si conversamos con la persona encargada de aquí. Aparentemente la señora salió. Pero quiero que ustedes vean las condiciones de la plaza del mercado. Vamos a ver si la señora puede acercarse. Obviamente ella pues señala que no, porque después hay represalias, como ustedes saben. Prensa sin censura visibilizando otro desastre en el municipio de Luquillo, amigas y amigos. Y esto pues pasa absolutamente por debajo del radar. Compartan el video. Hasta luego.